¡Ven! ¡Por! ¡Sono la vista, ya! ¡Ya! ¡Ya! Este viene siempre y siempre la zona Demostrando que tiene hip-hop en su zona Vos querés rapear, vos no sos una persona Te demuestro para na', te mando derecho a loma Perro, llenes estricto en oficina Vos querés acotar conmigo, no aludia la harina Me pongo la primera para que entiendas que es un ni nada de mi vida ¿No quieres rap contra mí? Tengo mi ingles Demostrando que no me trago y que rimo también No quieres la respuesta entonces pesame a tirar balas porque este pecho está muy bien Pero te lo tiro y yo enseño Real Hip hop San Fernando su genio No quieres contar conmigo No tenés promedio Esto se llama intelecto En su rapio G Oh, gen Me vengo en vuelo directo desde Rosario Date cuenta, me enrapeo, tengo lo necesario Pibitos como vos, llamaste a varios Sos intelectual, busca trabarse en el diccionario A ver que encontraste lo juro No te das cuenta, hermano, si quieres rapear, yo te ayudo Porque la verdad, hermano, en esto Si no hubiera sido por tu compañero, pasarlo dudo Mira como rapeas, como un retrasado mental Seguramente, hermano, chalas o chalas, pegas re mal No te das cuenta, hermano, nunca te vas a salir igual Porque sinceramente te muestro lo que es de real No te das cuenta, hermano, que voy a estar zarpado Porque la verdad, hermano, en esto seguro te vacuno Tu rap es poco oportuno Porque la verdad es que es intelectual Tu IQ es tu ¡Tiempo! All right, hermano, vamos por esta jugueta Sinceramente a la pista y te doy clase de estilo Sinceramente te puedo matar, tranquilo Así es como vivo y como sigo Vos sos el chalo, que terminás enyantando el chilo No te das cuenta, hermano, tengo habilidad Sinceramente, vos rap es tu necesidad Porque no aprovechás tu oportunidad Tomás el arregalo, ponelo abajo del árbol de Navidad Seguro que un rima patética El mejor regalo de Navidad Si él te da la réplica Esto no es cuestión de estética Sinceramente te arruino y te pones histérica Quieres venir a improvisar No te das cuenta, hermano Te enseño, si quiero al golpe golpear Al corte No te das cuenta, hermano Que estamos para el pecado Ok, 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 ok Ya, 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 ya Hermano, tengo virtud y intelectualidad Vos querés acortar contra mí, no se le es realidad Dice de la Navidad De la Navidad, de la Navidad El típico Paco Amano Que onda, vos querés rapear Si a mí no entiendo nada Que yo tengo hip-rap y tengo frito Puedo mamiar tranquilo porque tengo el estilo Para decidirlo en este puto frito Así que vos querés rapear conmigo Si le pego al tiempo Encima me lo festeja Es que no tiene ningún argumento Hermano, yo cuando represento Lo invento Para nada Chúpame en el talento Tiempo Si ven, tenés en el mentón Porque con la pena contra mí No entendés tu improvisación Hermano, destapa pa' la conexión Real, en nuestro show Marcando vos Jurado, estamos ready A la cuenta de tres No, no, no Jurado, estamos ready A la cuenta de tres Dos Uno ¡Miquel!